Ups No te vi, no te vi BOOM Una para vos Otra para vos Pero porque esta una cuadra este loco Que esta con miedo Hey Get a jump Le dejaron aca pelotudo Ups Mira como lo pisa el compañero Mira como se pisan entre ellos Lo pisa de vuelta mira Ups casi Chau loco, suerte en pila BOOM Yeah baby Hola 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 bruto vivo Son vivos eh Son muy vivos Jaja ¿Quién es el vivo ahora? Menos huevo que compote a manzana eh Los tengo que andar buscando a ver Dale vos No Opa Ah si Mira que bien No pero pegale al gordito boludo Ahí va Pero este esta tirando al aire Al gordo boludo no ves tremendo gordo En la jeta en la jeta ahí va Eso En las bolas también vale En las bolas también vale Oh caramalo Monte quiere Ah si Andas llevando Eso, eso en las bolas Todo vale, vale todo Uh 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 Está gordo, está grande el gordo Pero vas a comer Pero vas a comer Vas a comer Uh Ese gritito al final No estuvo muy Muy de malo Que digamos Ojo el auto Wow man Nervios de acero el gordo Uh Uh Que haces vos Te ando buscando a moza eh Lleve, lleve, lleve Pogo, pogo 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 Oh Y si animal, viste como es Opa Spacer Rangers Spacer Rangers Oh pelado, caramalo Veni que te tengo que pegar, veni Si, si Veni que te voy a dar unas piñas, veni Uh Eso, en las bolas Y en la jeta Uh, salió tu novio No pasa nada Tu novio también come Viste como es pelado No, no vas a pegar, no vas a pegar Que pasa amigo Está buscando cucaracha No se ve nada, no? No se encuentra nada Está todo limpio acá Wow Suerte en pila Oh loco, no te vi, no te vi Estaba mirando otra cosa Oh, no te vi, loco Disculpa, no te vi No te vi, bastardo Epa, loca Hola Hola ¿Todo bien? Ok 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 La dejé hablando sola No se que esta diciendo Pero bueno Soy nuevo en esto Estaba a chocar el helicóptero, sabes? Sos muy pelotudo Sos muy, muy pelotudo Un gran, gran boludo sos, eh? Un aplauso para el boludo Un aplauso para el boludo Wow, dude Wow, dude Wow, dude Motherf... Woohoo Damn Una vez más en el Snow Runner En este caso para presentarles La temporada 7 Que se llama Competir y conquistar Bueno, el mapa peleó un poquito, eh? Fue mejor mejor Otra vez Bueno, un delante Tiene algo, tipo